Todas las promociones del Día de la Mujer te digo que este es un nuevo ingreso. La tela es engomada Shine. Ahora en el siguiente video van a ver realmente el brillo de la tela y el color de la tela. Miren lo que es el top con la espalda hermosamente cruzada y el calce de la calza. Estas gotitas son de mi pelo mojado y bueno, me manchó la calza. Pero miren lo que es el calce, se adhiere hermosamente al cuerpo. Pues una cosa de locos, el calce de esta tela. Es una tela importadísima. Ya les dije todo, ya les di un nuevo ingreso. Les muestro el siguiente video y les dejo el link. Y además les dejo un recordatorio con placas por si algo no se entendió. Los amo, los quiero y disfruten de mi primer amor que es mi cápsula de ropa deportiva que la amo. Y vamos a seguir por mucho, mucho, mucho tiempo más. Y a pesar de la mañana gris que tuve, yo le voy a poner color. Miren lo que es este conjunto. Este conjunto es algo raro. Yo se los muestro acá y parece azul. En realidad es un verde petróleo. No sé cómo mostrárselos para que vean. Realmente es como el juego de los colores. ¿De qué color lo ves? ¿Ustedes lo ven verde o lo ven azul? Yo ahora les voy a mostrar un reel del verdadero color de este conjunto. No sé por qué, no tengo filtro. Porque cuando lo grabas con el celular cambia de color. Es guachi guau. Lo bueno es que si te ven por Instagram te es un color y después parece que te compraste otro. Pero señores, nuevo ingreso en mi cápsula. Y este anuncio es para decirles que se agarren con lo que viene. Y para decirles que hasta el 8 de marzo van a tener zarpado, zarpado descuento. ¿Por qué? Porque por el mes. Para mí es el mes de la mujer. En realidad el año es de la mujer. Por todas las cosas que hacemos y logramos. Bueno, va a estar un 20% de descuento toda mi web. Inclusive los nuevos ingresos. ¿Se entienden? Vos tenés todo el 20% de descuento. Pero si pagás por transferencia se te suma un 10. O sea que todo va a estar a un 30% de descuento. Más todas las cuotas que tenemos sin interés. Y ojo que con modo tenemos 4 cuotas sin interés. Aprovechen porque pusimos facilidades de pago para que todos puedan tener. Y encima todos los ingresos nuevos que pertenecen a la nueva colección. Que nadie te los hace con rebaja. Yo los puse en rebaja. ¿Cómo hacías para activar este cupón del 20% de descuento? El cupón es el cupón mujer. Pero además querés más. Si tu compra supera los 15.000 pesos el envío a donde vos quieras. Es de regalo. Es gratis. Y además si superás las 3 prendas y las compraste con el cupón mujer. Escucha una cosa. Tenés un regalo sorpresa. Así que tenemos regalos por donde no mires. Y es así como terminé de decirte todas las...